Punto por Punto Hoy es miércoles 3 de julio, la información más importante que tenemos en nuestro estado de Morelos es la siguiente cierre de varios rastros municipales, pone en riesgo el abasto de cárnicos y ya hay protestas de productores de ganado. Los introductores están buscando donde matar a sus animales, porque también sabemos que en otros municipios cerraron los rastros por las mismas condiciones, entonces no está garantizada hoy en día todavía que la carne esté en buenas condiciones porque los productores, los ganaderos están matando incluso en sus propias casas. Hay muchas denuncias contra Graco Ramírez y exfuncionarios pronto van a empezar a caer, dice el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que se está trabajando, se está limpiando todo lo que hicieron el exgobernador, yo siempre le he dicho, lo único es la inseguridad, pero... Son insuficientes las becas del gobierno, se requiere mucho más para apoyar a los jóvenes. Escuchamos al rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, Jorge Arizmendi, durante la clausura de trabajos de lo que es el bachillerato. Hoy la juventud como nunca necesita de la mano del gobierno, de este gobierno que tiene que darle solución a los más de 8 mil jóvenes que hoy se han quedado sin espacio en las universidades públicas en Morelos. Pactan aumento salarial para trabajadores del Congreso del Estado. Sí, es que hoy, pues la verdad es que yo no tenía registrado este acto de que nadie había acudido a poder ratificar esto que es tan importante para la clase trabajadora, pero también para el poder legislativo. Quiero decir y debe mencionar que esto ha resultado, primero, de la buena relación que hay hasta estos momentos y yo espero que esto perdure. Javier Pineda y su servidor Andrés Lagunas, agradecemos su atención. Muy buenas tardes, buen provecho. Punto por punto.